Camarones es un corregimiento ubicado a 17 kilómetros al sur de la ciudad de Río Hacha, en la troncal del Caribe. Cuenta con aproximadamente 4.800 habitantes entre guayús y afrocolombianos y se aleja a dos kilómetros de la costa del mar donde se encuentra la llamada Boca de Camarones. ¿Pero padece de algún mal este corregimiento y sus habitantes? En el año 2013, el alcalde Rafael Ceballos Sierra presentó la solución al problema del servicio del agua. Explicó que a partir de ese año ya el corregimiento contaba con 50 litros por segundo de agua de buena calidad para que los habitantes se pudieran abastecer constantemente y dejar de sufrir en la obtención del líquido. Con nuestros propios ojos, en Camarones ya había sido perforado el pozo y había dado un resultado extraordinario. Camarones solo necesita 15 litros por segundo para toda la población y el pozo salió de 50 litros por segundo. Agua de buena calidad, agua dulce y agua abundante para los camaroneeros. ¡Qué buena noticia también para ese pueblo! Pero hoy es otro el panorama que se percibe con respecto a esta situación. Cada mañana desde muy temprano los habitantes toman turno para obtener su poca cantidad de agua y de ahí transportarla hasta sus hogares. Mujeres, hombres e incluso niños se ven obligados a realizar este proceso para obtener el preciado líquido. Las mujeres de la tercera edad, sin importar su condición, también se suman a esta penosa causa en la que cada día caminan aproximadamente 700 metros del lugar en el que reciben el agua hasta llevarla hasta sus casas. Mientras la presidenta de Junta de Acción Comunal, Lina López, dice que el problema está controlado. El agua en estos momentos no está alta. O sea, podemos decir que está saludo, pero tenemos agua. O sea, es una ventaja de hace muchos años porque Camarones hace muchos años no tenía agua para nada. Para nada. Entonces, gracias al alcalde ya tenemos agua. Los habitantes del sector aseguran lo contrario como lo expresa la comunidad. Estoy viendo la necesidad de la comunidad respecto al agua que necesitamos para el uso diario. Lo que tenemos no nos sirve. No sirve ni para bañarnos prácticamente. Y estos carros tanques vienen nada más. Para la primera calle, calle ancha y chungo. La demás calle, aquí tenemos que salir de punta a punta con un poquito de agua. Oye, antier, para acá vinieron dos carros tanques. Uno para las casitas y uno para la aventura, que es la calle donde vienen. Y me he dado cuenta, el manejo del agua, mire, nosotros tenemos la calle ancha. Y vengo allá donde la vecina. No, yo me voy a coger el agua y digo, ¿y por qué? Si ese carros tanques le correspondían para la calle esta. Mi amor, ¿cómo hacemos? Sufrimos. Sufrimos. Oye, buscamos las aguas de las perras, las cortas de agua para uno comer. Hacemos la necesidad de la comida diaria. Entonces, esa agua no sirve ni para bañarnos prácticamente. Las matas las tiene todas secas. Hace años, y mire, estos tanques son de otras calles. Y allá, ve, ve de mi edad. Y de aquí tengo yo que coger este tanquecito que es el mío. Todito, todito allá. Todito, todito allá. Porque por allá no pasan. Y si pasan, pasan y es metido. Y lo hacen, será una sola puerta. Porque los demás que no frieguen, no. Y allá en la puerta, donde lo paran es que si tú caes bien, llena. Si caes a la demás, la se acabó. Y así no puede ser. Y de todos estos tanques son de las últimas calles. Y esos carros tanques, usted los ve, que cruzan y cruzan y nada más que la pasan por aquí. Porque por allá, nosotros tenemos que comprar este tanque que cuesta dos mil pesos de agua. Imagínate tú, menos de una semana, tres días. Cada tres días tiene uno que comprar dos mil pesos de agua. Porque esa agua no es alta para el consumo ni para cocinar. Porque la comida la deja amarilla y eso bota una espuma bien espesa. ¿Vale, experimento? Pues un plátano por no dejarlo cocir. Y échale el agua, lo parte y lo pone a cocinar y lo deja que hierva. ¿Veas? Una veta, no la verdad no es pecado. Una veta negra que se le pone arriba a ese platanito que tú estás cocinando con esta agua.